Yo me casé para toda la vida, me hice un tatuaje, me casé por civil, más allá que desapareció la libreta de matrimonio, fue filmado, yo confié en el amor, no me fue bien como a muchas personas le han pasado. Yo no me casé de mentira, si no hago una fiestita y listo, no voy, no me caso por civil, no firmo. Esos dos años una película de terror y de suspenso, bosta, y ustedes lo vieron, ahí, en primer... Hablá todo de raro. Adelante de todos. Le presenté a mi familia, mi papá le llevaba mate, mi mamá le hacía el mate cocido con leche. Mirá, yo no soy una experta en cocinera. Yo no soy una experta en cocinera. Yo tengo una cocinera que me enseña lo básico a cocinar. Pero lo real es que yo muchas veces la esperaba acá, vestida muy sexy, como para mantener la llama del amor. Y me dejaba plantada, no venía. ¿La vela se encendía? No, no sé si. ¿Cómo estabas vestida vos? ¿Cómo la preparabas? ¿Cómo lo esperabas? Con un baby door. Con un baby door de victoria. Uy, vámonos a ver. Es verdad lo de la perla negra, pero es un anillo de una perla negra que yo tenía, que me regaló un ex. Pero él cuando se casó conmigo y anoviamos tres meses, yo le conté toda mi situación. Para mí es una defensa retroactiva. Para mí es una defensa retroactiva, porque quería eso ahora. Ah, no, se me cayó el anillo porque tenía la perla negra. Cualquiera. Un dragón que tira llamarada. Cambió totalmente su actitud ahora. Sí, pero vos... ¿Por qué cambió? ¿Porque no le perdoné? ¿O porque qué? ¿Qué pasó? Pero Karina... Tal vez puse dos abogados muy buenos que me están defendiendo a esta nena inogente. A esta nena inogente. Y Boba, que él llama... ¿Y dice que soy? Sí. No lo sé. La verdad te lo dejo a tu criterio. No lo sé, no tengo ideas. Si vos ves toda la vida de Leo, cómo empezó y todo eso, ahora que ya tengo ese velo, la realidad y todo lo que me pasó, que fue una ficción de dos años y pico, ahora el velo ese se me fue y estoy viendo la realidad, ¿sí? Si vos ves cómo empezó Leo, cómo me conquistó y todo lo que se dijo, todo lo que me ocultó y demás, fijate a quién vas a creer o no. Muy bien, Karina, me gusta esta Karina. Clarita, aunque algunos temas se le confunden un poco. Eso sí, tardó mucho en hablar, finalmente quiso contar lo que estaba viviendo, que la justicia le va a dar la razón y contando un poco de intimidades, de sospechas que teníamos. El doctor, ¿tiene algo para decir? No, 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 que si la justicia le va a dar la razón, eso hay que ver. Bueno, ella dice, la justicia me va a terminar dando la razón. Bueno, habló también de algo que siempre veníamos hablando, las deudas de las famosas expensas, que él le decía que no las pague, que finalmente le pidió perdón al consorcio. Que debía tres meses, ¿no? Debía tres meses, pero está en esta instancia. Ya hubo otros momentos donde venimos viviendo todo lo que es la separación, que venían atrasándose ellos, lo negaban, finalmente después la arreglaban. Bueno, ahora volvió a pasar esto. Cambió la cerradura un día a las cinco de la mañana. Había que cambiarla. Bueno, por supuesto, se asustó del precio que tiene que ver, que más o menos la verdad. Y si, porque además un cerrajero a altas horas a la madrugada suele ser más, más caro. Mínimo 1.200 pesos en lo que sale. Y sí, sobre todo por las miradas, digo, otro tipo de cerradura. Bueno, y además hizo referencia a que cuando intentaban superar un poco la pareja, que cree, dio a entender, a ver, puso en duda la sexualidad también. Y cuando dijo que lo esperaba en la casa, digo, con el baby doll, que lo esperaba y que él no aparecía, digo, da entrever que mucha pasión en esa relación no había. Que él cree que él se casó, que se casaron enamorados. Sí, que él estaba enamorado cuando se casaron, que no sabía que toda la fiesta había sido de canje. Y habló del famoso anillo, ¿de qué? De la perla negra. No era la novela de Andrea El Bocco. Que era Jack Sparrow. Sí, perla negra. Era un anillo que le había arreglado a una expareja, que le traía mucha suerte a ella. No le habría traído, no le habrían traído, porque si se casó con el anillo, no vino bien el desenlace. Pero ahora desapareció el anillo, Vero. Desapareció la libreta de matrimonio, el vestido y el anillo, doctor. Hay una macumba. Y la pava donde le se va al mate. Pero no, no mataba el anillo. ¿Tendrá amor y el anillo? Desapareció todo. Es rarísimo eso, ¿no? Porque ella está haciendo una subasta de sus objetos personales, el vestido, perdón, los zapatos. Algunas cosas la está regalando. Dijo que el vestido de casamiento no podía porque lo había perdido. Sí. Ahora, una pregunta. Vimos recién el tape, la escuchamos a Karina. La amamos, a Karina la amamos. La amás y la odías, porque es de estas personas que decís, no puedo creer lo que está diciendo que sea verdad. Es como que genera esto, amor y odio me parece, la mayoría de las personas que la siguen. Y sí, es cierto. Gracias. 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 Gracias.